Fecha número 6 de las eliminatorias. Estadio Mario Alberto Kempes. Fútbol, señores y también señoras, ya están jugando Argentina-Bolivia por las eliminatorias. Se viene Argentina-Di María por el primero, el rebote. Llega Vanilla, se salva Bolivia. Un comienzo increíble, un gol histórico se pierde Di María por el tiempo que iba de juego en Córdoba. Sí, el otro día en Brasil se habló del tema este del gol histórico, fue el segundo más rápido de eliminatoria. Este era el primero. 19 con 40 tenemos del primer tiempo. El envío de Messi vino para Higuaín, por arriba el Pipita. En la línea otra vez Higuaín, marcado. Gol de Argentina, Gabriel Mercado. Venía de marcar en el partido anterior frente a Chile. Gana Argentina en Córdoba frente a Bolivia. Por 1-0, Gabriel Mercado, el gol. Estaba al caer, lo sabíamos todos, cualquiera se daba cuenta que el partido estaba para el tanto argentino, porque Bolivia no llega. Lo cortan a Messi, muy inteligente, el capitán para tirársela rápido a Higuaín. Higuaín, que convertía, salva en la línea y mirá Mercado. Mirá Gabriel, pasa a ser el goleador de Argentina en la eliminatoria. Mercado que el otro día convirtió ante Chile. Con tantas estrellas y tantos goleadores, Mercado, asegurando un lugar ahora en la selección, convierte. Higuaín, perdía Dani Bejarano. El arranque de Messi, ataca a Argentina, se viene Messi, llega Vanega. Llega Vanega, pisa el área. Insiste Vanega, que mal está bajando. El árbitro va a ver el suelo. Desde acá me pareció claramente que no, pero estaba muy bien ubicado el árbitro. Sin ver la reiteración. Me pareció todo pelota. Si opina igual que vos, la protesta de todos, me parece que lleva lo mismo. Para mí no hay penal. El ok del venezolano, corta carrera de Messi. Llegó Messi, gol de Argentina. Lionel Messi, el capitán, el 10. Argentina gana 2 a 0, frente a Bolivia. Un 2 a 0 que parece, quizás, justo por lo que ha sido el partido. Suena a injusticia esto. Ahora sigue el tiro libre. El ok de Osses. ¿Qué digo Osses? Valenzuela. Osses estuvo a primera hora. Le pegó Messi. Le pegó Messi. Voló el arquero Lampe. Tiró de esquina. Iba al ángulo. Lampe es de los que se salva en Bolivia. Es el puntaje más alto, a pesar del 0-2. Viene el córner para Argentina. Sacando por arriba Marvin Bejarano. Le dio Rojo. Disparo potente. La levantó el número 16. Primero un error en la salida, porque le erró la pelota al defensor boliviano. Después lo da Rojo, me recibe. Y tiene panorama como para pegarle. Dijo, esta es mía, le doy. Ya le pegó Lampe. Hasta aquí llegamos. Final del partido en Córdoba. Victoria de Argentina. 2 a 0 frente a Bolivia.